y qué pedo youtubers aquí cheman99 grabando con naruto 0970 que pedo saluda la cámara naruto si estoy grabando no me crees pues bueno si quieres buscar mi canal como cheman99 y aguanta ya estoy dejando de grabar 16 y tú cuantos 13 nada más por tres años unido es con un 3 cheman99 en la eva un 3 sí ya me suscribí sí 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 yo ya dónde andas no es que te dije que me estaba dando lag y por eso ya salí y allá voy a volver a entrar allá vas a volver a entrar te espero la flecha es tuya estamos en minecraft y dos arcos no cuáles dos arcos qué onda entra en el capa de la bestia para jugar con él estamos ahí están ahí estamos en otro server pasamos una ip para que entres wey a un servidor de youtube que diga de de minecraft de minecraft pasen el ip a victor está en skype entonces le dije a mi amigo roberto ahí no está no está nada ten 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 quédate ahí toma toma mi huevo y un poco y un arco ten 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 guárdame esto mándame la ip a ver dame permiso dame permiso de tu casa enviénsela oh mira ya estoy en mi casa esto te voy a enviar el comando mira yo voy a hacer acá a mi casita yo voy a enviar el ip ¿no? oye chaman a ver te la envío a ver enviáselo tú pon eso la ip se la en mi pie espera ya te la están enviando amigos oye 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 víctor ande otra vez en minecraft encontré un cubo redondo yo también yo también yo no aguanta yo encontré uno rectangular oh ¿en serio? sí güey una pelota oh sí es cierto oye Kevin ya ya estoy entrando ¿cuántos años tienes tú? Kevin tengo ochenta y tantos ¿cuántos años tienes? 13 13 si se te veía como de dos años te voy a la de quince entre más que entre más que víctor ¿eh? 13 entre más que ah entre más la mamá más me crece jajaja 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 víctor llámalo para que venga a mi penthouse jajaja ni la has hecho jajaja es que Kevin Gamever dame permiso ya te puse el comando ¿por qué? para que te pueda romper cosas acá y ayudarte oye ¿cómo lo hago para que él venga a mi casa? ¿qué tengo que hacer? pom barra p visit y el nombre de quien le visitas visit y para que tú me des permiso y este para que Chema vaya a la casa que quiera y acaba el nombre a ver ahí está creo que ya te di quiero que ya a ver ya creo que ya 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 no quita mis cosas coño tío ¿qué? tu tía es una cajita cuadrada en Minecraft aguanten deja hablar dejen de hablar a Kevin Kevin pero acá quieren que diga si si prefiero estar escuchando ah pero tú pues que pues que te vengas a acá ayudarme a construir mi casita y tengamos sexo entre todos si no te duermes a mi lado Chema si yo te doy yo te doy por atrás y yo le doy a los dos y a mi nadie me da ¡Corre! ¡Y falta yo! ¡Jajaja! ¡Vamos a él! ¡Vamos a él! ¿Dónde estás? ¿Cómo le hago para ir a tu casa? Ah ya te puse el comando BabyShip y pones nuevo XMNGamer X y luego el tap ¡Soy famoso! ¿Qué necesitan NARP? NARP es el subcreador XMNGamer Ajá y luego pon el tap para que vengas en casa ¿Qué es diagonal? ¿Pero cómo está tu nombre? XMNGamer Pero no me sale ¿Qué tal se ve la estructura? Se ve padre ¿no? Ah sí tu nombre ¿no? A ver Mi nombre que ponga X que ponga X Doble X ¿Pongo también el acento? No el acento no Que diga la coma perdón No Solo la barra y de ahí empieza a escribir eso Ah bueno No Pero díganme ¿Dónde entro? Ya ¿Ya entraste? Ya No me deja Barra P auto P visit XMNGamer Sí No me deja entrar Pones esto y ya Digo que no Pones esto Esto Ya Ahí está Ahí está Ahí está el nombre Bien Bien Completo Y los crímenes Bien detallado Con mayúscula Y todo Ah chingadera Con razón No me deja entrar Ahí está El pinche Pinche Ahí está Ya Ya entraste Naruto A la casa ¿Quién es este Pinche Niño Rato Naruto Mátalo Cállate No le des diamantes No seas malo Con el pobre chavito ¿Quién es esto de fondo? ¿Quién es esto de fondo? Es Chema Enséñale No le regales cosas Dale permiso a Chema Ponlo Eh Naruto Ven Mira Te voy a dar una cosa Te vamos a dar pedazo Te vamos a dar pito Naruto Ven Ven Aguanta Quédate Quédate Venga aquí conmigo Ven Mira Espérate Le voy a regalar dinero Ven Ven Para que me hagas una mamada En el pilín Te estoy regalando dinero Esperen ¿Me vas a dar a mí? Le regalé un peso Víctor ¿Cuánto por tu cola? Aguante Aguante Déjame hablar con Naruto 0907 ¿Qué onda? ¿Qué youtuber se gusta ver a ti? ¿Eh? Naruto ¿Qué youtuber? ¿Qué dices? ¿Qué dices Naruto? ¿De dónde consiguen todo que yo? ¿Me pueden venir a ayudar? Oye Naruto ¿Qué es? ¿Qué es? Estamos haciendo una casa Para violarte entre todos Somos pedófilos Daya Ya no le diga Porque va a decirle A su empresa Ya Otra vez Te hemos registrado Con esto En tu servidor Tu IP Vamos a ir a tu casa Sí vamos a ir Sabemos que eres de México Pedejo no eres de México Es de Ecuador Ecuador Déjate Aguanta Ponte Te vamos a violar Quédate quieto Bien Oye nos mató Tiene que demorar de hambre Bien Naruto Si No estoy muriendo de hambre pues No le den nada No le den nada No le den nada por Perro Dejate Naruto Naruto Ten Déjate violar Y te damos comida Sí déjate violar Perro Oh yeah Oh yeah Diga Wadafuck Que se muera Que se muera Por perro Muerte Muerte Tiene suerte De que en parcelas Este fácil El juego a la madre mía ya le dieron permiso a Chema a mi no me han dado permiso, nada ¿no me hará? pon, este, de blood helpers add chema99 ¿qué? quédate ahí quieto órale oh, oh, sí, mira, Víctor órale a lo rápido como yo, a lo más rápido como yo aguanta ya Chema oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya se le pone la 4 y salta no le des permiso a Naruto te diste permiso no le des, no le des porque abre tu cofre, ¿qué está haciendo? a la luna y bueno, aquí se termina este video de troleo a este güey bueno, adiós, youtuberos, se ven espero que te haya gustado el video te despide Bucketlcrack12 y XMDGamer te despiden, a ver ah, Izzy, Izzy suspírate adiós adiós chau